¡Saya! ¡USA! ¡BAM! ¡Hey! ¡Nacimos en USA! ¡USA! Fraternidad capitalista de Estados Unidos con la banda internacional ¡Unión juvenil! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahí está! ¡Con vivo Camporal! ¡USA! ¡Camporal en Estados Unidos! ¡Aviva la palma! ¡La majestuosidad! ¡La belleza! ¡El colorido! ¡Camporal en San Simón! ¡Camporal en San Simón! ¡Estados Unidos para Bolivia! ¡Con fe y devorción a la mamita de la copina! ¡Aviva la palma! 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 ¡Ey! ¡Hey! 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 ¡Es porque viene bailando San Simón el Camporal! ¡Rufo a Bubiña! ¡Me voy a bailar en Bubiña! ¡Vamos! ¡San Simón! ¡Vamos, Luz por Tupilla! ¡Y eso es! ¡Eso, Naciones, Nido! ¡Como siempre, San Simón, USA! ¡Como siempre, San Simón! ¡Así, así! ¡Vamos bailando los naturales! Desde Virginia para el mundo, Simón es USA. Mueva cabeza y es con cerveza, soy San Simón y Salud. Desde Virginia para el mundo, Simón es USA. Mueva cabeza y es con cerveza, soy San Simón y Salud. Bailamos con gran pasión, lo hacemos por devoción. ¡Vamos, vamos bailando con los mejores! Soy San Simón y USA. Bailamos con gran pasión, lo hacemos por devoción. ¡Vamos, vamos bailando con los mejores! Soy San Simón y USA. Nueva cabeza y es con cerveza, ¡Vamos, vamos! 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 Porque somos de San Simón, bailamos con la fracción Desde mi tibia, sí señor, sigo desde el corazón Soy caporal, quiero bailar, como en mi tierra lanza Soy caporal, quiero bailar, como en mi tierra lanza En USA yo bailaré, ya volví, ya volvete Soy caporal, quiero bailar, como en mi tierra lanza Soy caporal, quiero bailar, como en mi tierra, voy a ser Sí señor Música 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 Prepárense Porque van a disfrutar Algo totalmente nuevo y diferente USA Hemos vuelto con todo Esta es la gran tropa de USA Somos la fuerza Somos la elegancia Otra carbón Atacaoba Atacando, atacando 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 Cante papachón, papachón, papachón Con lluvia o con sol, los capolares al cigón Bailan el tesón, por la validez del tesón Bailan el tesón Bailan el tesón Bailan el tesón Bailan el tesón